Vamos, vamos equipo Pásenlo rápido, pásenlo rápido El agua se sale, volteen la bolsita Volteen la punta Rápido, rápido, rápido No las apreten, no las apreten, solo pásenla ¡Escurra hasta la camiseta, hermano! No las apreten, no las apreten Volteenla, volteenla, volteenla porque así el agua no le sale Volteenla, volteenla, toche No las apreten, no las apreten, no los apreten